Buenos días, buena vida, buen boxeo y a puro Ganchicro, queridos amigos. Hoy iremos con un Ganchicro TV Nacional, partida doble, gracias a los amigos acá del ring que estuvieron filmando, grabando la velada del Club Deportivo Entalar en el partido de Tigre, con los triunfos de Mauro Barrios, Francisco Torres, el nocao del respeto Martínez y además el éxito de Bordón frente a Reagada, con claves y consecuencias que ha dejado bastante tela para cortar esta velada. Le agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes, a Gimnasio José Oriani en la FAM, a Pastas La Barca, Pana de Confitería de Argentina, Restaurante 1 Dardo, Kruki, Mesoeste y Joyas Joaquín. Le decimos en la primera parte, el bonaerense de San Martín, radicado José León Suárez, Francisco Emanuel Torres, sumó su segundo éxito en 2017, tras noquear el primer round al cordobés Sergio Córdoba, esta vez venció por puntos, fallo unánime muy amplio, al nacido en Campana Emiliano Andrés Elgueiro, 5-5-1, 3 nocauts, que viene a perder sus tres últimos combates. Este duelo fue pautado en Supermedianos, y Torres, Pancho Torres, 10 triunfos, 3 derrotas, 5 empates, 4 nocauts, venía en 2017 algo irregular, en 2016 también, habiendo perdido frente a Tomás Reynoso, algunos triunfos en el medio, y de haber perdido justamente frente a Sebastián Papechi. Esta vez, con muy buena línea, como siempre, le falta un poco de poder de fuego para no poder noquear. Pancho se alzó con los barismos oficiales de Marta Mente, Manuel Beres y Alessandro Androboxa, 60-54, letra oficialmente para Gancho Cross también, 60-54, producto de que San Martín se llevó todos los parciales, siendo más alto, más largo, cada round sucedió anterior, siendo un calco del amplio dominio de, justamente, de Torres, que manejó sus piernas, el jab de izquierda, la derecha de atrás. A veces le faltaba la continuidad, pero vio tan fácil llegarle a un rival bastante rústico que revoleaba golpes y nunca cejó en el intento de ir e ir, pero tiraba golpes de impacto de los cuales es demasiado enterodoxos, fuera de distancia, un poco por fallas propias y otro tanto por la buena labor de un Francisco Torre que así, poco a poco, empieza a proyectarse para tratar de recuperar terreno a los 28 años, estaran que hablas que a la Fuerza Argentina tiene un supermediato donde no hay demasiada competencia, tal vez para tratar de pelear con Reynoso, la revancha de Papeci, entre tantísimos otros, ese quien va a dar más adelante, bien podría llegar a ser, buena labor, era amplio favorito y ganó la pelea sin ningún tipo de discusión. Donde sí hubo discusiones y muchas, fue en pluma, en el que el Tigrense Mauro Barrios se toma revancha de, o sea, el Tigrense Mauro Barrios, 2-1-0, un knockout, pensión fallo unánime, y al duro San Miguelino Pacense Orlando Martín Rocha, 2-5-1, 2-5-0, un knockout, en un plento revancha que Rocha justamente le había ganado hace un tiempito. Manuel Vélez 39,5-38, Marta Méndez 39,5-39-37, y Alejandro Boxa en 40-37,5. Para nosotros, 39 para Barrios, 38 para Rocha, Barrios se lleva el primer round, justamente por medio punto, el segundo por uno, y el cuarto por medio, y en tanto que Rocha se lleva el tercero por uno. Esa fue nuestra síntesis, pelea enmarañada, enredada, caliente, con escasos recursos de uno y otro, revoliendo golpes, Barrios trataba de meterse en la medicorda, el sal más bajo, pudo filtrar algunos cruzados, sobre todo en el segundo asalto, y varios golpes abajo, mientras que Rocha tuvo una labor de ritmo entrecortado, llaveando, pero sin afirmar la izquierda, y de tanto, me entiendo, con una derecha cruzada. Pero, ¿la polémica dónde se da? Justamente en el segundo asalto, una polémica decisión del árbitro Daniel Bogado, llamó a la confusión general, porque en el segundo asalto movió sus brazos ante un corte en la seca izquierda de Barrios, que nunca se especificó si había sido por impacto, por choque de cabezas, intencional o no, empezó a mover sus zapas, aconsejado por el facultativo, como terminando la pelea, en principio, dándonos cautelos y con favor de Rocha. Pero, ¿qué pasó? Acá hay que hacer una aclaración, nosotros no tuvimos el guarda del ring, o se lo vamos por Facebook, un line de cerca del ring justamente, los hizo subir una vez más en el tercero y dos en el cuarto, el árbitro, o sea, no estaba realmente convencido. Bueno, dio el no a más, pero bueno, la delegada protesta y la presión del rincón local, del propio Barrio y de la fanaticada anfitrión, abogado, en principio, ratificó su determinación y lo dejó seguir. De haber considerado esta aclaración que habría sido por golpe, tendría que haberlo justamente sacado de pelea, de la manera que me dio su brazo como aspa, diciendo no a más, también dio esa impresión. Acá se complica, si se dio ante la presión de abogado, eso lo tendremos que hablar con él en un momento, bueno, justamente fue una falla muy muy grave que tiene que ser penada. En otro lado, de haber sido el choque de cabeza, el árbitro en ningún momento fue a la mesa fiscalizadora a explicar, había movido como cerraba directamente la pelea y de golpe le habla algo a Martín Rocha y la pelea sigue sin acercarse ni al rincón y sobre todo a la mesa fiscalizadora donde es que tiene que explicar la situación. De haber sido el choque de cabezas no era knockout técnico porque no se había cumplido dos rounds de los cuatro y tenía que haber sido sin decisión. Pero bueno, luego de esos cabildeos entre el médico y el árbitro la pelea continuó, ganó Barrios, por eso estamos diciendo para nosotros ganó Barrios, una pelea que no dejara nada más que una comedia de enredos y de la búsqueda constante de ir adelante pero sin mover las piernas para encontrar las distancias necesarias y oportunas para meter la artillería tanto de uno como de otro en responsabilidad de los dos y se viene una tercera pelea sin dudas que tendrá que ser justamente algo más limpia, algo menos polémica entre dos guerreros del rimbo ha sido una batalla pero justamente donde la técnica no ha sobrado ni muchísimo menos. así que bueno esperamos haber sido bastante claro respecto de esta explicación en todo caso es o una confusión por una decisión que no le explicó bien el árbitro o si se dio ante las presiones eso es una fase todavía más rara en todo caso Daniel Guado seguramente dará las explicaciones en el caso que las tenga que dar y si logramos encontrarlo seguramente porque lo conocemos en nombre de buena fe podremos preguntarle qué es lo que sucedió y seguramente nos lo dirá seguimos ahora en un ratito con la segunda parte de Ganchillos TV